Solo basta con tener perseverancia y con... Dejando el corazón en donde nos presentamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Montor! Impactando a todo el mundo Los sueños se cumplen Su voz en el micrófono Te hará vibrar con su sola presencia ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Venga motivado! ¡La guerra no te mueva! ¡Ahh! 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 Sonido Manhattan ¡Buchas, buchas, buchas, buchas! ¡Ahh! ¡Abrindo! ¡Abrindo que el señor te amino así! ¡Abrindo! 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 ¡Aá! ¡Abrindo! ¡Aa! ¡Aa, a! ¡Aa, a! ¡ Applause,opus, por este daño yo! Javier Barbosa Cholo Javiercito El galán de Galane Alba paciente El mundo El hermoso Javier Música Javier Barbosa Es la persona que cautiva multitudes Prepárate para Inolvidables emociones Contagia tiene su energía Es como un lugar Manjata Here vamos inicio aron ando ¡Gracias! 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 así y 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